Australia se pronunció al respecto e incluso hasta Panini, así es, de los creadores del álbum que se está vendiendo en estos días y todo eso, también se pronunciaron y afirmaron que si es que en este partido pendiente los clasificados llegasen a cambiar, como por ejemplo Australia queda eliminado y Perú entra, los álbumes serán cambiados, los que ya se han vendido serán actualizados y cambiados a los que ya lo han comprado, ya que por culpa de la FIFA y por el error que han cometido en no jugar este partido pendiente, Panini incluso ya creó los álbumes con los clasificados que se creían hasta el momento, con Costa Rica por ejemplo, con Australia que puede ser incluso que en este último partido pendiente cualquiera de esas dos selecciones podría perder y podría quedar eliminada, como por ejemplo en el caso de Perú que es mucho más factible ya que ahora están 0 a 0 por el primer partido y que si Perú ganara incluso por 1 a 0 nada más, ya estaría en el lugar de Australia y pues Panini obligatoriamente, obligatoriamente tendría que cambiar los álbumes, que ya se vendieron con Australia, con Costa Rica que podrían ser eliminados de esta copa del mundo y lo importante gente es que Australia incluso ya se pronunció al respecto y así es, también se pronunció, pidió a la FIFA que el partido se juegue en campo neutral, algo que la FIFA ya había aceptado, pero aquí lo más importante es que pidió que se juegue a puertas cerradas, o sea sin personas, sin hinchas, que no haya nadie, que el estadio esté vacío para que un partido, para que el partido sea un poco más parejo según ellos y que el juego sea más limpio, es lo que publicaron y también aquí les voy a explicar todo sobre este tema muy importante, sobre lo que dijo incluso la prensa internacional, sobre este partido pendiente, estos partidos incluso diríamos que se jugarán no solamente Perú-Australia sino también Costa Rica, Nueva Zelanda, en el caso de Europa también, y sobre todo lo que dijeron sobre que Perú puede incluso ir al mundial en reemplazo de Australia muy fácilmente, ya que el partido que se perdió por 0 a 0, pues que en ese momento se perdió en la tanda de penales, pero que fuera de los penales quedó 0 a 0, ahora Perú con una victoria de solamente 1 a 0 incluso podría asegurar el lugar en el mundial, así que aquí está toda la información y lo más importante, lo que dijo la FIFA sobre este partido, gente. Y así es gente, como pueden ver esta información aquí, Australia acerca de quedar fuera del mundial, ahí ponen todos los grupos del mundial que pues podrían cambiar, por ejemplo en el caso de Australia que se enfrentaría aquí a Francia, Dinamarca y Cúnez, podría cambiar Australia por Perú, en el caso también de Costa Rica que ganó por el repechaje podría cambiar, en el grupo de España, Alemán y Japón podría entrar por ejemplo Nueva Zelanda, así es que le gana este último partido pendiente. Por el partido pendiente que confirmó la FIFA que se completará debido al error que por lo cual no se jugaron ambos partidos, las selecciones ya clasificadas por medio del repechaje corren la posibilidad de quedar fuera de la Copa del Mundo. Así es gente, al parecer aquí cabe destacar que no son todos los grupos los que están, los que podrían cambiar, ya que hay selecciones incluso europeas que también clasificaron por el medio del repechaje. Así es, ahora pueden ser eliminadas, muchas que clasificaron por el repechaje, ahora pueden ser eliminadas, y las selecciones que fueron eliminadas en ese partido único que se jugó anteriormente, ahora podrían ir en su reemplazo, ya saben en los mismos grupos. Y gente, como pueden ver esta información que también dice aquí, muchas selecciones como Australia se pronunciaron al respecto, mencionando que intentarán lograr la clasificación ganando como en el primer partido del repechaje, además de pedir a la FIFA que el partido se juegue con el estadio vacío para tener todo parejo en el juego. Eso es lo que dijo prácticamente Australia, lo que dijo Australia el pedido hacia FIFA, pues que el campo neutral ya está confirmado, no se jugará en Australia o en Perú, ya que como lo mencionó la FIFA será en un campo neutral, porque el primer partido tampoco se jugó en Perú o en Australia, pues para que sea algo parejo así. Pero aquí también nos menciona que no quiere que hayan hinchas peruanas, o sea que sea estadio vacío para que el partido sea más parejo, ya que al parecer no quiere que, en este caso se podría decir la Federación de Australia, Australia no quiere que haya más hinchada peruana, por ejemplo en el estadio y que alienta a la selección y todo ello, como siempre suele pasar, mayor cantidad de hinchada peruana que alienta a la selección. Y aquí también gente, la información sobre lo que nos menciona, algo muy importante. Según la FIFA, los países que no jugaron el repechaje del mundial en el formato ir y vuelta, el cual aún sigue vigente para este torneo, completarán el partido pendiente en un campo neutral que se llevará en el próximo mes. Y aquí lo importante es que nos menciona el día, que al parecer ya sería a inicios del próximo mes, que se iniciará, pues no es un torneo, no va a jugarse una cantidad de partidos, muchas, muchos partidos ni nada de eso, solamente es un partido restante para cada equipo, o sea Perú y Australia jugarán un partido y listo, ahí se define Costa Rica y Nueva Zelanda, un partido y listo, no son muchos partidos que se jugará como un torneo nuevo, o nada, solamente son un partido para cada equipo, para Perú y Australia, por ejemplo, un partido pues que ya ahí definirá si es que Perú puede ir al mundial en reemplazo de Australia, o si Australia confirma la clasificación al mundial, y pues aquí nos menciona que sería al parecer a inicios del próximo mes, o sea, tampoco no van a ser muchos partidos, y es por ese motivo que va a ser algo rápido para definir ya la clasificación, en este caso de Perú, por ejemplo, si es que ganase aquí este partido. Y como pueden ver esta información, las selecciones como Australia o Costa Rica, las cuales clasificaron al mundial por partido de repechaje, jugarán el segundo partido con la selección correspondiente, en este caso como por ejemplo de Australia sería Perú, y de Costa Rica sería Nueva Zelanda, y muchas de ellas pueden quedar eliminadas, incluso ya estando en el mundial, y en los álbumes del torneo internacional. Aquí es donde viene la información sobre Panini, sobre el álbum, que aquí nos menciona que, aparte de posiblemente quedar fuera del mundial, también quedarían fuera del álbum Panini, y eso está más que claro, gente, el error de FIFA que ahora entraría también en los álbumes, los cuales ya muchas personas tienen los álbumes, los cuales podrían ser, bueno, no es que no van a valer nada, pero si es que en ese álbum está Australia, por ejemplo, y Perú llegase a ganar, pues ya en ese álbum ya no debería estar Australia, sino debería estar Perú, y es por ese motivo que aquí también nos va a hablar sobre qué es lo que va a ser Panini para las personas que ya tienen los álbumes, pero que si, por ejemplo, Perú gana, Nueva Zelanda le gana a Costa Rica, en esta ocasión los clasificados van a cambiar, los países que están en el mundial van a cambiar, y es por ese motivo que aquí nos menciona que muchos de esos países estarían fuera del torneo internacional. Y como pueden ver esta información aquí, gente, la prensa internacional también se pronunció sobre los equipos que podrían entrar al mundial, gracias a este partido que recién se jugará, y también el conocido álbum Panini, el cual se está vendiendo estos días, también confirmó cambiar los álbumes, y ha vendido si es que nuevos países entran a la copa del mundo. Así es gente, esto es lo que dijo Panini, al parecer ellos se encargarían ya de cambiar a las personas que compraron este álbum, si es que los países llegasen a cambiar, y además pues de que los álbumes que ya van a recién entregar van a ser cambiados, ya van a traer a los países que sí van a clasificar por este partido pendiente, no que podría cambiar la lista de clasificados, por ejemplo a Perú por Australia, por ejemplo, y pues que van a estar incluso los stickers, las figuritas, los stickers, como quieran llamarlo, en el álbum, así es, podría estar Perú en el álbum, si es que gana, en las figuritas, en los stickers, en el álbum, ya confirmado, ya estaría clasificado, y en reemplazo de Australia, gente, así es, podría estar en el álbum, si es que gana el partido, en reemplazo de Australia. Así que gente, ya saben, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, si creen que Perú en este partido si va a poderle ganar a Australia mucho más fácil, o si creen que también podrían irse a la tanda de penales, y que bueno, en la tanda de penales incluso podría Australia nuevamente eliminar a Perú, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, y además recuerden que me ayudaría muchísimo, gente, me ayudaría muchísimo dándole like, 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 like al video y compartiéndolo con sus amigos para que puedan ver más personas esta noticia, y suscribiros al canal para que no se pierdan ningún próximo video, gente, y ahora sí, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau, chau gente.